Soy un caballero, que soy interesante, que soy un buen amigo, pero soy un buen amante Me importa cómo sale el tema Oye, ¿cómo dice? A mí me gustan los mayores, que se me llaman señores Que se me bajan en la puerta, que se me mandan flores A mí me gustan los mayores, que se me quedan en la boca No me lo que fue en la boca, que se me vuelve a la boca No me lo que fue en 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 la boca Ya no quiero, yo siento usted, querarse